¡Suscríbete al canal! ¿Era creador o escritor? Escritor, escritor Bueno, el caso fue que nos amamos la serie Y le hicimos un fandom hace 4 años Entonces... ¡Era una basura! ¡Sí, era una basura! Y fue muy gracioso como lo grabamos Porque agarramos una sabana, nos la pusimos encima Y grabamos así con el micrófono Y entonces teníamos el laptop de Mite Octavio, ¿no? Bueno, el caso fue que fue muy divertido y al mismo tiempo Muy interesante el proyecto Tenía calor Yo también tenía un chingo de calor, salimos sudando de ahí Pero yo digo que quedó muy lindo A pesar de que la calidad del micrófono fuera un asco Y bueno, como ya fue tan especial para mí Y no sé si para ti Para los dos Entonces quería hacerle un remake Aprovechando que ya tengo mejor micrófono Tengo mi propia laptop Y mejor actuación Mejores actuaciones Tenemos el tiempo Le ha cambiado un poquito la voz Obvio, 4 años no pasan en vano Ya tiene 11 Cuando lo grabaste tenía... ¡Seis! ¡Seis! ¡Tenía seis! Así que... ¡Wow! Incluso van a ser 5 años de este fandom Ahora tengo una voz de su Sí, vas a cumplir 12 en enero Bueno, el caso fue... El caso es que queremos hacerle eso Porque es muy especial para nosotros Y... Vamos a hacer una especie de detrás de escena Porque siempre me han gustado ese tipo de videos Pero nunca me había atrevido a hacerlos Hasta ahora ¡Ahora! ¡No! ¡Mis secretos! ¡Sí! Lo verán haciendo caras raras mientras habla ¡Ja, ja, ja! ¡Y a mí también! Bueno, 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 bueno Pero jovencitos Cabe destacar Y en el caso Ahora significa que vamos a comenzar este fandom Así que primero vamos a hacer la comparativa Vamos a poner primero el video original Y luego vamos a poner la nueva versión Y mientras tanto nosotros vamos a estar por aquí atrás Bailando y haciendo tonterías Porque el copyright es una maldita perra Y si me borro el video Juro que me voy a enojar ¿Qué, qué, 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 qué? Como porque no tengo pareja ¡Oh, yeah! ¡Chitos de autoflagelación! ¡So cool! ¡Tan gracioso! ¡Rolf! ¡Meme! Voy uno de we Referencias a oveja Vayan a ver el último video de oveja Que está muy cool ¡Watch mojo! ¡Oh, estoy intentando hacer un top serio aquí! Bueno, ahora vamos a comenzar ¡Ya, ya! Capítulo 1 El viejo molino Célope, Joaquín, Álvaro, Salami, Coquillo, Lorde, Norton, Tom, Tam, Sam, Bélin, Querecte, Alcoolen, Alcachofa, Bimino, Pete, Steve, pero creo que realmente el buen nombre para esta rana es... Hey, espere un momento, ah, Greg ¿Dónde estamos? ¿En el bosque? Lo que quiero decir es, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Caminando a casa? ¡Greg, creo que estamos perdidos! Deberíamos dejar un rastro o algo ¿Puedes dejar un rastro de las luces de mi pantalón? No, aunque estoy perdido, mi corazón herido reside atrás en nuestro hogar Empiezas, esparcido en la tumba de mi amor perdido Por solo ¿Ah? ¿Escuchaste eso? ¡Sí! ¿Crees que es algún maniático trastornado con un hache esperando la oscuridad a sus víctimas? ¡Greg! ¡Greg! ¡Greg, vas a meternos en problemas otra vez! ¿Deberíamos pedirle ayuda? ¡No, no deberíamos pedirle ayuda! ¡Pero Shushu! ¡Shushu! ¡Gracias! 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 ¡Ya arde la emoción! ¡Les va a encantar! Así como a mí me encanta No sé por qué estoy hablando como pendejo Bueno, el caso es que los van a amar ¡Sí! ¿Sí? ¿Comenzamos? ¡Todo! Capítulo 1 El viejo molino Doki, Mickey, Zapato, Weird, Pizza Steve, Mi Primo Alberto, Lo Que Sea, Jugo de Jamón Jake, cara de pez McHale, pero creo que el mejor nombre para esa rana es... Oye, espera un momento, ahhh, Greg ¿Dónde estamos? En el bosque Lo que quiero decir es, ¿qué estamos haciendo aquí? Caminando a casa ¡Greg! Creo que estamos perdidos, deberíamos dejar un rastro o algo ¿Puedo dejar un rastro de dulces en mi pantalón? No, aunque estoy perdido, mi corazón herido reside atrás en nuestro hogar En piezas, esparcidos sobre la tumba de mi amor perdido ¡Por solo! ¿Ah? ¿Escuchaste eso? ¡Sí! ¿Crees que sea un violador tocan niños que quiere abanacernos las nalguitas y matarnos con un hacha? ¡Ah! ¡Greg! ¡Greg! ¡Vas a meternos en problemas otra vez! ¡Ah! Deberíamos pedirle ayuda ¡No! ¡No deberíamos pedirle ayuda! ¡Pero! ¡Tushu! ¡Tushu! ¡Tush! Spider-Man, Spider-Man, here to come on Spider-Man Well, man, Spider-Man, here becomes Spider-Blood Spider-Man, Spider-Man, this is the world Spider-Blood Spider-Man, Spider-Man, is peeing on Spider-Man ¡Qué sensual! Bueno, chicos, espero que les haya gustado A mí me fascinó hacerlo ¿A mí también? Yo lo adoré, lo adoré con todo el corazón ¿Y tú, hermano? ¿Qué tal esta experiencia de rehacer un dub? ¡Del cual tenía seis años! ¡Tenía seis años! Me escuchaba como niña Todavía lo hace ¡Ahora como niña! ¡Aww! Y es todo una ardilla El próximo fandom será de Alguien y las ardillas Espérenlo ¡Noooo! Nunca Espérenlo, nunca Si quieren escuchar más de mi voz, vean mi canal ¡Ah, sí! Él tiene un canal, por cierto Aprovecha de hacer tu publicidad ¡Publicidad! Voy a sacar el capítulo final de las chicas superpoderosas salvando las dimensiones Sí, ya sacó el capítulo 3 No fue a propósito, pero lo hice sin querer Bueno, ya sacó el capítulo 3 de su serie Que es las chicas superpoderosas salvando las dimensiones Ya grabamos el capítulo 4 Lo estamos editando Y espero que les guste mucho Porque realmente nos divertimos mucho haciéndolo Y él tiene una imaginación muy loca Y además es muy divertido Así que Todos mueren al final de Infinity War Gracias por el spoiler, hermano Ahora ya todo el mundo te odia y no van a ir a ver tu serie Perfecto Bueno, el caso es que su serie está muy divertida Les dejaré el link aquí abajo en la descripción Por favor, revisen la descripción ¡Es lo mejor de los videos! Les dejo su canal Les dejo sus videos El último capítulo Les dejo mis redes sociales para que me sigan Me contacten Me pidan líneas O lo que sea Y ya me han escuchado en mi demo En mis cosas Y además También les dejo mi botón de Paypal Para que me ayuden a ser el actor de doblaje Depositando cualquier monto que deseen Y para que me mantenga Sí, para poder mantenerlo ¿No ven? Está enorme el muchacho Necesito darle de comer Así que ¡DAME DINERO! Y bueno, sin nada más que decir Ahora se pueden ir ¡Hijos de su puta!